Y vamos como cada semana aquí en la antena de Javier Tierra y Mar a dedicar nuestro tiempo semanal al IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Comunidad Autónoma que entre otras cosas y es un asunto muy interesante, muy llamativo, dispone de eso que en algunos medios de comunicación científicos han bautizado como Arca de Noé. Un Arca de Noé que hemos visto, por ejemplo, en el Ártico, en Groenlandia, donde se guardan, se conservan muchas semillas de variedades vegetales, pero es que aquí en la región de Murcia, a pequeña escala, pues también dispone el IMIDA de su particular Arca de Noé. Hablamos de su banco de germoplasma, del que vamos a hablar ahora, de para qué sirve ese banco, de cómo se pueden promover también la diversidad de las variedades tradicionales que hay en Murcia, que se guardan ahí. Vamos a hacer con Elena Sánchez, del equipo de mejora de cultivos hortícolas del IMIDA. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de entrada, háblanos un poquito del banco de germoplasma y de las miles de semillas y variedades que guardáis en él. Pues mira, el banco de germoplasma del IMIDA es, por decirlo así de alguna manera, un poco más entendible, un banco de genes. Y en él se conservan, pues, distintas variedades de distintas especies. Está formado por varias colecciones, hortícolas, especies leñosas, también tenemos una colección importante de moráceas, especies silvestres. Y bueno, pues la idea es guardar la máxima variabilidad de todas estas especies. En total, ¿cuántas variedades podéis llegar a guardar y conservar ahí? Pues se conservan más de 10.000 entradas de todas estas distintas especies. 10.000 entradas, ¿y desde cuándo? Es decir, ¿la variedad número cero, número uno? A ver, es difícil de detectar el cero y el uno, pero sí que es verdad que todo este material no es fruto, por supuesto, de un día ni de un año. Todo este material es fruto del trabajo de muchísimos investigadores del IMIDA, que muchos de ellos ya se han jubilado, ya no están, que ahí por el año 1975, los años 80, cuando empezaron a haber muchos cambios en la agricultura y se producieron sustituciones de las variedades que se conocían tradicionalmente por otras mejoradas más productivas, pues vieron que con esas variedades se perdía también un pool genético muy importante y que era importante conservarlas y, bueno, pues guardarlas y guardarlas en condiciones óptimas para casos de emergencia y muchas de ellas se han utilizado en muchos casos. Guardáis variedades tradicionales, queréis además darlas a conocer, difundirlas, promoverlas. Por ejemplo, hablamos de las que, bueno, pues estáis trabajando en esa línea de volver a recuperar, porque entiendo que se han guardado las semillas, que a lo mejor han ido cayendo en desuso por la introducción de otro tipo de variedades, pero que, como apuntas también, consiste en que no se pierdan y que estén en cultivo. Claro, efectivamente se ha hecho un trabajo muy grande para hacer, pues esa, como has hecho tú también referencia al Arca de Noé, se han hecho muchas actuaciones a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel mundial para guardar esa biodiversidad. Pero sí que es verdad que una vez guardada y que ya que se ha hecho ese esfuerzo, en los últimos años estamos haciendo un hincapié en que se utilicen, en que las utilicen los agricultores, en que se conozcan, porque muchas veces el Banco de Germoplama ha sido un gran desconocido delimida y muchas de las variedades que conservamos ya no se pueden comprar porque no se comercializan en los canales habituales y son muy interesantes para distintos usos de gastronomía, agricultura ecológica. Entonces, pues estamos haciendo ahora un esfuerzo en dar a conocer todo este tipo de material, estas variedades, y en que sean utilizadas al fin y al cabo por la sociedad porque para eso se guardaron, para que pudieran ser utilizadas. ¿Y las más interesantes, las más llamativas que habéis puesto en cultivo en los últimos tiempos? A ver, es difícil de terminar. O al menos que lo habéis intentado, porque yo sé que, por ejemplo, habéis trabajado estrechamente aquí en la región de Murcia, pues qué te digo yo, con cocineros como Pablo González Conejero, que conocéis muy bien, o con otros productores, pues bueno, habéis estado trabajando estrechamente. Sí, sí, efectivamente, una de las cosas que en los últimos años estamos haciendo mucho hincapié es en que se conozca este producto. Este producto para los cocineros en general es muy llamativo. Pablo González Conejero ha ido con materiales nuestros a Madrid Fusión, de judías. Una de las cosas que hemos recuperado el uso junto con Pablo González en la cabaña ha sido la ensalabuzca, que no es ensalada buscada, ensalabuzca. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues como su nombre dice, es la ensalada que se hacía antiguamente buscada de lo que había de silvestres comestibles que había por el campo. Y bueno, es un patrimonio que tenemos histórico, aparte en la región, que era con collejas, de lo que había, rampete, pico, pájaro, bueno, pues silvestres comestibles que la gente conocía y salía por los campos, la cogía y la consumían cuando no teníamos, no había tanto acceso a tantas verduras como actualmente. Y bueno, pues se ha hecho un trabajo de cultivar estas especies silvestres comestibles y ellos la verdad es que la están utilizando actualmente en la cabaña y resulta muy interesante. Y por ejemplo, yo estoy pensando, variedades autóctonas de aquí de la región de Murcia, podemos tener desde tomates a melocotones a incluso peros, peros también hay algunas localidades que tienen su... El peros de Césino, peros de Alcúzar, que bueno, que en realidad es una manzana, pero lo denominan peros, sí. Sí, sí, sí. Todo eso lo conserváis, ¿no? Sí, todo eso lo guardamos. Las que son, por ejemplo, depende de... Me has hablado de algunas que son leñosas y eso están guardadas en fincas, en fincas experimentales que Límida tiene en distintas zonas agroclimáticas de la región y luego las hortícolas están guardadas en la cámara de semillas. La colección más importante en cuanto a número es la de hortícolas porque evidentemente también es la más fácil de conservar, que se conservan las semillas. Y llega gente preguntando por estas variedades. Oye, que yo estoy buscando este tomate que hace tiempo producía mi abuelo, mi padre en el huerto y que quiero buscarlo. Sí, sí, la verdad es que cada vez más. Es verdad que se está haciendo también una labor de divulgación por nuestra parte, pero también en la sociedad en general cada vez está más concienciada en recuperar lo autóctono. También la pandemia nos ha traído un poco de miedo, ¿no? Por decir, los mercados locales, mercados de proximidad, bueno, pues en recuperar y en mantener un poco también nuestro... Pues no sé cómo decirlo así, nuestra historia. La identidad agrícola, vamos a llamarla así. Sí, la identidad agrícola tradicional, por decirlo de alguna manera. Y esa labor de... Y yo creo que... Perdona. No, no, te iba a preguntar que esa labor de promoción, ¿qué más hacéis dentro del Banco de Germoplasma de Limida? Pues mira, hemos hecho desde exposiciones que hemos hecho para demostrar todas estas variedades. Normalmente las hemos hecho por cultivos, un año de calabaza, un año de tomate, en los que se han mostrado, pues a lo mejor el año del tomate se mostraron 200 variedades distintas de tomates murcianos. En el año de las calabazas que hicimos fueron más de 120 de calabazas y calabacines y en ese caso contamos con un montón de cocineros de la región que elaboraron, bueno, pues unas elaboraciones culinarias con variedades tradicionales de calabaza. Y luego pues también solemos ir a ferias, a congresos, bueno, pues intentamos dentro de lo posible difundir lo máximo. Por ejemplo, aquí en la región de Murcia, ahora que mencionas la calabaza, tenemos por ejemplo la calabaza tutanera, que es muy famosa, tenemos también la conmurciana. La verdad es que tenemos más variedades autóctonas de lo que creemos sorprendente solamente con esas cifras, esas 200 variedades de tomate, por ejemplo, u otras tantas de calabaza, pues nos da una idea. ¿A ti hay alguna que te haya sorprendido, Elena? ¿Alguna variedad de algo? Sí. Esto es una pregunta difícil porque al final trabajar con nosotros, nosotras le tenemos ya un cariño especial a todas, ¿no? Y elegir alguna es complicada. A mí lo que me ha sorprendido mucho, y eso tengo que decir, es cuando hemos trabajado con cocineros el uso que son capaces de darle. Incluso nosotros a lo mejor pensamos en el tomate en un estado de maduración, bueno, el tomate o la judía, y ellos como que innovan y son capaces de darle un uso fuera de lo que para los usuarios finales. Y entonces a mí eso sí que me ha sorprendido. Más que una variedad concreta, me ha sorprendido mucho la capacidad que tiene, en este caso, para ser utilizadas. Y luego, también es verdad que muchas de estas variedades en programas de mejora, de mejora genética tradicional, que es lo que se hace en el IMIDA, han tenido resultados muy buenos frente a enfermedades que han aparecido nuevas. No solamente es un uso final, sino también muchas de estas variedades son muy buenas para utilizarlas en, vamos, sus genes, por decirlo de alguna manera. Para mejorar variedades que sí están en uso. Pues bueno, también pueden aportar sus propiedades, como nos dices, con ese programa de mejora genética, que también se desarrolla desde el IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la región de Murcia, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias. Hoy hemos hablado de su banco de germoplasma, de su trabajo de promoción, de divulgación de esas variedades tradicionales de la región de Murcia, con Elena Sánchez, investigadora del equipo de mejora de cultivos hortícolas. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí en la SER. A vosotros por darnos voz. Algunas cosas así un poco que hacemos peculiares, pero siempre está bien que se nos oye y que se sepa que existe este tesoro en la región de Murcia. Interesante siempre. Un saludo, Elena. Gracias. Hasta luego.